Música El miércoles 6 de julio se realizó el lanzamiento de la especialización en evaluación de políticas públicas. Dictada en forma conjunta por nuestra universidad y la Universidad Nacional de Lanús, es la primera en su temática en la provincia de Buenos Aires, además de ser la primera carrera de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. El abordaje de la temática desde una perspectiva integral y política, es un diseño curricular que es bastante novedoso en cuanto al tratamiento del tema de evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la evaluación de las políticas públicas es una estrategia que tiene que ver con la toma de decisiones en materia de intervenciones estatales, no solamente con cuestiones técnicas o tecnológicas de las políticas, sino que el desafío de la evaluación es poder decir en términos sociales cuál es el valor de las intervenciones del Estado. Entonces, este diseño de la carrera nos llevó alrededor de cuatro años, fue producto de un trabajo en equipo entre docentes de la Jaureche y docentes de UNLA. Es una especialización que dura un año, se cursa viernes y sábados de manera alternada, algunas semanas se cursa y otras no se cursa, tiene una carga mayormente presencial. Los requisitos para el cursado es ser egresado de una carrera universitaria. Para la comunidad educativa de la Jaureche existe la posibilidad de pedir la eximisión de pago, cosa que entendemos es importante sobre todo en estos tiempos, y sobre todo está pensada para poder constituirse en una propuesta de formación profesional para aquellas personas que estén interesadas en el tema políticas públicas en general y evaluación de políticas públicas en particular, abordando desde cuestiones teóricas vinculadas con la evaluación hasta aquellas metodologías y herramientas necesarias para poder desempeñarse en la evaluación de políticas y programas públicos. El objetivo es que los egresados de la carrera puedan construir las competencias necesarias para involucrarse en equipos y liderar procesos de evaluación de políticas y proyectos. La especialización comenzará a dictarse el 26 de agosto y los interesados pueden obtener más información en la página web de la universidad. ¡Suscríbete al canal!